Muy pronto los fans de Adele no podrán ver sus videos en YouTube, pues según el portal del semanario británico NME, la compañía los bajará de sus servidores. Esto debido a una supuesta disputa en la que disqueras independientes como XL Recording y Dominó no han llegado a un acuerdo sobre regalías con YouTube, pues pronto se convertirá en un sitio solo para suscriptores. Por conducir bajo los efectos del alcohol, Shannon Leto, hermano de Jared Leto, fue arrestado la noche del lunes en Hollywood. La detención ocurrió cerca de las 19 horas en el boulevard Firefox, de acuerdo con el portal TMZ. Fuentes policiales informaron que el baterista se notaba intoxicado y además tiene en su historial una multa por manejar sin licencia. Antes de lanzar un nuevo disco para el cual ya tiene compuestas 40 canciones, Alejandro Sanz anunció un nuevo proyecto en el que unirá sus tres pasiones, la música, su compromiso social y a su esposa. El cantautor y su pareja dieron a conocer en Madrid la primera colección de Rosas and Bets, conformada por 25 camisetas para hombre y mujer, en las que no faltan los motivos musicales y la leyenda Mr. Sanz. El 20% de la venta de prendas será para apoyar los programas para combatir la pobreza de la ONG Save the Children. Gracias por ver el video.